Y así es gente, como lo pueden ver, el día de hoy Jorge Fosati quedó totalmente impresionado con el gran nivel de Oliver Son, de Jerel Decentis y de Alexander Robertson en los entrenamientos con la selección peruana de fútbol, con estos tres nacionalizados que ya jugarán con Perú en los siguientes partidos amistosos, de ahí también en la Copa América y en las eliminatorias, el día de hoy, estos jugadores dejaron en shock a Jorge Fosati ya que él no pensaba que estos nacionalizados tenían un nivel claramente muy superior que a los seleccionados nacionales. Así es gente, y es que el día de hoy el entrenador de la selección peruana, Jorge Fosati, solicitó ya oficialmente a los clubes de estos jugadores, así es que le envíen imágenes de los entrenamientos de dichos futbolistas, así es, a Oliver Son, al equipo de Alexander Robertson, al equipo de Jerel Decentis, ya que cada equipo tiene su forma muy diferente de trabajar, además que estos jugadores están en posiciones muy diferentes, Oliver Son, por ejemplo, es un lateral que también tiene mucho ataque, mientras que Jerel Decentis es un delantero centro y Alexander Robertson juega como volante ofensivo en el medio campo, así es, de modo que Fosati ordenó a estos equipos que le envíen imágenes de sus entrenamientos para ver cuál es su rendimiento de estos jugadores en el campo, cómo es su resistencia y cómo serían los entrenamientos en la selección peruana de fútbol, teniendo en cuenta que claramente estos jugadores, al estar en ligas más importantes, en Europa van a tener una superioridad a los jugadores de la selección peruana, o al menos a los que están en la liga local, por ejemplo, y teniendo en cuenta todo esto, el día de hoy Jorge Fosati quedó muy impresionado con los entrenamientos de estos jugadores, así es, gente, ya que al estar en Europa tienen una preparación mucho más fuerte, una preparación mucha más intensa y todo esto dejó muy sorprendido a Jorge Fosati, ya que él no se esperaba esto, además, es importante destacar que estos jugadores son muy jóvenes y que ya le están rompiendo en Europa, por lo que Jorge Fosati, al quedar muy sorprendido por este gran nivel en los entrenamientos y que claramente en la cancha también se puede notar. Un ejemplo de todo esto es Oliver Son, que es ya considerado el jugador con mayor proyección en la liga de Dinamarca, es el mejor lateral, es el mejor jugador en su posición de toda esa liga europea, Yarel Decentis también, que es uno de los goleadores en Portugal y también Alexander Robertson, que es un jugador que le pertenece al Manchester City y está prestado en otro equipo inglés y ya en el equipo de Inglaterra, en el Manchester City ya lo quieren de vuelta, ya que es un jugador que está demostrando todo su nivel y teniendo en cuenta que estos jugadores tienen mucha proyección y son muy jóvenes y por estos entrenamientos muy duros, ya Jorge Fosati quedó impresionado y está más que claro, gente, estos jugadores van a ser parte del recambio generacional de la selección peruana de fútbol y ya Jorge Fosati está planeando de la mejor manera. Así que déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Cabe destacar que todo este procedimiento que está haciendo Fosati es el adecuado, ya que de esta forma está adelantando a conocer cómo es el método de trabajo de estos jugadores, el método de los entrenamientos para que a última hora no se compliquen las cosas y ya no puedan llegar, pues Jorge Fosati está haciendo todo esto de forma adelantada para así ya contar con estos futbolistas en la selección peruana y que la convocatoria sea mucho más efectiva, ya contar con un equipo joven, con un equipo mucho más competitivo para así probarlo. En los amistosos que todo esto será muy importante para después, ya saben, aplicarlo en las competencias oficiales. En la Copa América que será un torneo para probar a los futbolistas y encontrar un método de juego adecuado para la selección y las eliminatorias por la Copa del Mundo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chau.